Y ya llegó su hierro consentido Querido suegra Tus papis no me quieren, eso lo sé Que nunca me han querido, eso también No les gusta mi estilo, eso lo sé Dicen que estoy perdido, y puede ser Pero si tú me quieres, ¿qué puedo hacer? A ver, ahora se aguantan, ahora se aguantan Que su hierro yo seré No más porque me gasto el dinero pisteando Y con toda mi clica me meto a los antros Talgo hasta que amanezca y me sigo de largo A ver dime mi vida que tiene de malo No más porque me ven con gente alborotera La caja de mi troca la hacemos fielera Y hasta que se acaba termina la pena No más por eso no quieren que tú me quieras Que poco aguantan, pero si aguantan Que su hierro yo seré Y no se crea todo lo que le dicen No más pisteo de lunes a domingo Pero con príncipes de sus amplas Tus papis no me quieren Eso no sé Que nunca me han querido Eso también No les gusta mi estilo Eso no sé Dicen que estoy perdido Y puede ser Pero si tú me quieres ¿Qué puedo hacer? Ahora se aguantan Ahora se aguantan Que su hierro yo seré No más porque me gasto el dinero pisteando Y con toda mi clica me meto a los antros Salgo hasta que amanezca y me sigo de largo A ver dime mi vida que tiene de malo No más porque me ven con gente alborotera La caja de mi troca la hacemos fielera Y hasta que se acaba termina la peda No más por eso no quieren que tú me quieras Que poco aguantan Pero si aguantan que su hierro yo seré